Comienzan a ser introducidos, vemos ya alguno de ellos que ya está dentro. De esta cuarta carrera premio lotería se apuesta a Teleto. 2.100 metros, la distancia a recorrer. Y estos 12 participantes que buscarán la victoria. El número 1 de Arapiles, el número 2 el Mago, 3 Argali, 4 para Patrón Oro, Mantilla 5 Vainilla, 6 Gran Águila, 7 Mendavia, número 8 Spit Emperor, Número 9 Caníbal, 10 Ambasador, el otro será para Azafrán y el número 12 Popurri. Los Popurri con 51 kilos respectivamente. Dispuestos, nos vamos, se da la salida a la cuarta carrera de la jornada, al premio lotería del Estado, 12 participantes, 2.100 metros y como siempre apuntar que esta carrera es la que sirve el soporte para la Autotour. Mendavia que es la primera que se va decididamente hacia los palos, el resto lo hace en diagonal progresivamente y vemos que intenta coger la punta el Mago en primera posición. Primero es el número 2 del Mago, le sigue Ambasador, tercero Mendavia, cuarta plaza para Argali, quinto es Popurri junto con Vainilla y ahora cerrando el grupo de participantes el número 1 de Arapiles y en último lugar el número 6 de Gran Águila. Continúa el Mago en primera posición marcando el ritmo, a su grupo se sitúa Ambasador, detrás Vainilla, Mendavia, Popurri, Argali, Caníbal, Patrón Oro, Arapiles y cerrando el grupo el número 6 de Gran Águila. Ahora es Ambasador quien toma el relevo, se pone al frente, a Ambasador aviva el ritmo, también lo hace Popurri, hay prisa, hay prisa en la carrera que se está disputando a un buen ritmo, los pone a fila India, Popurri, primero Popurri que se va a dos cuerpos sobre el segundo, sobre su perseguidor, sobre Ambasador, no se ceban con él, le dejan hacer a favor de esos 51 kilos, únicamente el peso más liviano, pone el ritmo rápido, rápido, muy vivo a la prueba. La curva del pardo con Popurri en primera posición, segundo es Ambasador, tercero el Mago, cuarto Mendavia, quinto Vainilla, sexto Patrón Oro, Arrelgali, también Azafrán y cerrando el grupo continúan las últimas posiciones, tanto Arapiles como Gran Águila, van a desembocar, lo hacen ahora ya en la recta final, últimos 500 metros, Mendavia por la calle 1, por la calle 2 Popurri, por la calle 3, Ambasador por la calle 4, el Mago quiere venir Vainilla, ahora se abre hacia el exterior, el Mago por el exterior, por dentro se quiere colar Vainilla, por el centro de la pista, Arrelgali por el interior, ahora lo hace Arrelgali por la calle 2, Mendavia primero, primero Mendavia, segundo Arrelgali, Mendavia, Arrelgali, Mendavia, Arrelgali, y gana Mendavia, ganó Mendavia, segundo Arrelgali. Aguantó Mendavia, haciendo un carrerón, toda la recta, así podemos, distintos, ha ganado San Sebastián, ha ganado Mijas, y lo hace hoy en Madrid, ahí vemos como Arrelgali, hasta que ha encontrado un hueco, no ha lanzado su ataque, venía Ambasador, venía el Mago, por el exterior Vainilla, pero Mendavia se ha hecho fuerte, ahí en la calle 1, a los palos, ya ha aguantado ese remate final de Arrelgali, tercera es Vainilla por el exterior, y Mendavia, el número 7, ese número 7, que apuntarlo tanto para la Lotto Tour, como para la Quíntuple Plus, la Lotto Tour, que tiene un bote, de 1.145.000 euros, esperando a un único acertante, 1.145.000 euros, a ellos optarán, todos aquellos que tengan, el 7 puesto, el 7 de Mendavia, que es quien ha ganado esta cuarta carrera, aguantando el remate, el acecho de 1, 2, 3, 4, y Arrelgali, el favorito, que se ha visto, se ha encontrado con mucho tráfico, ahí por el interior de la pista, y solo, ahí vemos como viene cerrado por Mendavia, por Ambasador, y ahí ya decide salir por la calle 2, y aguanta, sale, pero, se cuela entre los dos, pero, ya quedaban solo apenas 50, metros ahí, y la diferencia, la ventaja de Mendavia, era suficiente, era la ventaja ganadora, viejo José Luis Borrego, logrando el triunfo con Mendavia.